Vaya, entonces aquí, como pueden observar, tenemos una mesita. No tiene que estar al mismo nivel. No, pues. Bien. Ah, no, yo creo que no. Pisto, pisto. ¿Bicha es quien busca la botella? Pisto, pisto. O la tenemos que ir a solo una línea que haya, que no haya línea allá. Ay, Benton. Ay, qué mierda, bueno. Va, entonces de premio tenemos veintiuno. No las monedas no. Va, esperadme, les voy a explicar. Este es un juego. Ay, ciento uno. Es que depende de los años. Que cada una va a tener una oportunidad de tirar una botella. Donde quede la botella, esa persona se ganará el billete que está ahí. Le voy a mostrar. Ajá, hay que buscarla. Voy a mostrar, miren. Hay un billete de cinco. Hay uno de a uno. Las monedas no, las monedas no. Hay uno de a veinte. Uno de a diez. Uno de a diez. Pues explícate por mil. Uno de a cinco. Uno de esos se va a desaparecer. A veinte y de a uno. Este volado se viera bien en las cortinas de mi casa. En mi cartera quedan chulados los billetes, pú. Combina porque es azul. En mi cartera quedan bien bonitos. Vieras como grita mi cartera. A ella le da necesidades los billetes. Ahí ya estarán en su billetes tan valiosas. ¿Quién consigue la botella? Con botella. Sí. Yo la he visto con papel higiénico, pero no sé. Con papel higiénico he visto. No se destartan. O sea, yo he visto que el papel va desenrollado. Y la tirazo. Y la tirazo. Creo que es el último. Hay que ver el tamaño de la botella. No, que los papeles, pues, la maría los otra. Ah, pues, el tamaño de los papeles es por los días cinco. Ajá, así como... Vaya, allí, un ejemplo. Si la Cristina tira y le cae el papel donde está el billete de a uno, la Cristina es la ganadora del billete de a uno. Vamos por eso. Yo creo que hay muchos. Porque el chiste es que si no queda en nada, no te ganas nada. Ajá. Entonces, en este caso, hay que quitar uno, quizás. Ah, pues, los de a uno. No, el de a bonito no hay que quitar. No, no hay que quitar el de a cien. Porque mirá, con uno de a uno de a cinco hay que quitar el de... Ajá. Biche, yo tengo un billete de a dos, que supuestamente ese billete de a dos lo andas en la cartera para la buena suerte. Uy, yo me lo gasté. Y yo no sé si se me perdió o qué, o la cartera no me hace caso. De ahí lo tengo. Yo ahí tengo uno de a dos. Pero es mentira, no funciona. Voy a empezar ya. Ajá. O sea, quiero empezar. No caiga, porque estamos más. Biche, ¿por qué no ponen el de cien de último? ¿Es bueno en el sien? No, solo se le va a poner el de cien. El de cien va a tener el de último. Tirarlo recto. No, no. Ah, sí, pues. Ajá. Espérame, biche. El de cien es de último. Va, solo la pulsa. Solo para ver si... Agárralo ahí. ¡Gee! No. No quedó. Tienes que quedar acá. Ajá. Vaya, así va a ser. Entonces, ¿quién va a empezar? Voy a empezar yo. Biche, cálchame, porque no vamos a matar los papis. Vamos a ver. Ay, no. Tienes que tenerlo. Tara, para, 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 para. Es mi gracia. Dale. Dale. Si no. San Juan de Dios. Viejito, te amo. El único viejo que quiero. Al otro señor que quiere. Ojalá que es viejo nunca. Deja falta. Con los ojos cerrados para no ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, my corner. Oh, my corner. Juela. Tienes que ser mejor en mi vida. No, hombre. La Johanna tiene pey con los viejos. ¿Esa era una prueba? Ah, ¿esa era una prueba? Mira, yo le doy el cuarto. Era una prueba. Era una prueba tocada al corazón. Todavía tú. Agárrala, pues. Ya nada tiene sentido en la vida. Hola, pobre. Oh, yeah. Ay. Ya las energías como que están yendo. Dale, pues. En video, Iván. Casi a mediaciones. Va. Si es de los ojos, esa es la buena suerte. ¿Ese de 20? No, ese de 20 no tiene que estar ahí. Vamos a ir alante. Mueve. Oh, más viva va. Pero ahí lo cambiamos. Dale, dale, dale. Cierre los ojos. Casi. Casi, casi. Pero lo que es tuyo, nadie te lo cita. Ni modo, a lo mejor este otro viejo. A ver, la gente cae mal, va. Ay. Ay, ya se ha apuntado. No, pues, no. Ustedes pueden ver que sí, pero no. Se pasó un chirra. Ay, chica. Bien. Bien. Sí quedó. Ve, sí quedó. Sí quedó. Soporten, pensó. El dólar, el dólar entre... Ah, no, no puedo tomar. Qué triste, señoría. Para pagar lo que le... Ah. Dale. Y la rocks no la van a dar. Bien. Va la triste. Solo la gris y la rocks faltan. Ay. Ay. Todo es triste. Qué malo. Qué malo. ¿Qué malo? Viejito, viejito. ¿Quiere el tibito? Vuela. No hay un jovencito. Ay, qué malo. Espera, te lo voy a atinar. Ya dice el bote. No lo voy a atinar. Porque estaba mojado. ¿Vele? Ay, ¿le agarraste complejo de la china? ¿Vele? ¿Y yo qué culpa que haga lo que usted no hace? ¡Oh, qué malo! Vuela, se regreso, ve. Voy a pasar yo otra vez, pues. Más bien. Las que ganaron 20 dólares, ¿no? No ganaron 100, no. De aquí se ve mejor. Las que... Las que ya ganaron, ¿no? Dejan la oportunidad a las demás. Sí. Si no es pobre también. Sí, creo el viejito. No tengo una... Sí. Sí, ¿por qué no ganan? Sí, ¿por qué no ganan? No soportan. Yo no sé, Ramón. Las que ganaron 100 dólares ya no... No soportan. No. Sí. ¿Por qué? Ay. Esto está tan lejos también. No está cerca, pero... No quiere dejar mojado. Dice, ya se desparramó el papel como... Sí. Sí o no? No. No. Está tapando. Mira. Está tapando. Pero mira, pero mira, mira, mira. No, pero así se mira también. Lo agarra, ve, mire. Ve. Oh, amor de mi vida. Tapando. No llegó, solo medio agarró. Medio agarró allí. ¿Por qué no te desbandeaste? Qué triste. Puedes decirnos a Dios. Ah, pues viva. Nos adorábamos más. Ay, acuérdense que dijimos, si se acaba el video y ya nadie gana, ese dinero va para caja de chicas plus. Apúrense, apúrense. Sí, bien renta. Está tapando. Bendito Dios, gané dos dólares. ¿Quién va? ¿Quién va? Clarita va. De nuevo. Ana y Roxana va. Yo voy, qué rápido, señor. Voy a pasar yo, pues voy a pasar yo. Mira, una vez más, bichas. No. ¿Va usted? Una vez más, bichas, y si no, pues ni modo. Vamos a pasarnos otra, dos, otra vez. No. Yo dos dólares me gané, puedo volver a participar. Dos dólares, dije. El dólar de moneda déjalo allí, ¿por qué nada más? Sí, para que no se... Sí, porque se saliera volando. ¿Entonces deje el uno también usted? Aquí no ando parte. ¿Ciento uno? Son vivas, bichas. Juella, casi. Agárrenme allá que va por ahí. Tú es una salada, a mí. Una esperanza. Yo te... Ve, ve, ve. Que bovina. Que bovita va. Póngale 15 en matemática. ¡Huecho! Una rodada más y ganada. No. Quedó cabal. Una rodada más. ¿Quién va? ¿Quién va? Se va, mi abuela. No, pero yo se le voy a volver a dar. La Evelyn. Ah, ya no pasa. Después de la Cristina voy ya. Por favor. No se bañen. Eso es el secreto. ¿Dónde? Espera, espera, espera. ¿Qué madre? ¡Ve! 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 No, ya me cansé. No gané. ¡Ve! 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 Las ganadoras fueron... ¡Ca! ¡Pónganse ahí, bicha! ¡Lastimosamente! ¡Ve! ¡Vaya las chicas ganadoras! ¡Ve! ¡Muestra, muestra que ganó! ¡Chica ganadoras! ¡Permiso! ¡No me daré por vencido! ¡A la primera! ¡Me gané 20 dólares! ¡Y ponete! La Roxana ganó 20, la Johan 100 dólares. Y la Dayana ganó un dólar. Pero si. Pero no tienen viejito. Y nosotras ganamos. ¡Nada! ¡Un perjuicio! Solo el momento de adrenalismo. Así que nosotros vamos a continuar aquí. ¡Modelen pues! ¡Modelen! ¡Modelo uno! ¡Volvemos!